... Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad. Tenemos muchos temas que recoger de esta semana. De hecho, el día que estamos grabando nuestra edición del programa se sucedían noticias importantes durante toda la mañana. Vamos a intentar al menos analizar esos titulares reseñables que nos pasan a hablar por casos de corrupción. Tenemos ya sentencia para rato y blesa, como conocen, resolución judicial en el caso NOS. Movimientos políticos muy interesantes, pero mucho más que vamos a ir avanzándoles ya en nuestro sumario. La audiencia condena a Urdangarín y absuelve a la infanta Cristina. El ex duque es condenado por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos fiscales. A Diego Torres, el ex socio de Urdangarín, se le ha impuesto una condena de ocho años y seis meses de prisión, ocho de inhabilitación especial y una multa de más de un millón y medio de euros. El tribunal condena a manos limpias también a pagar las costas de Cristina de Borbón. Tras Vistalegre, Iglesias aparta a Errejón y consuma la purga en Podemos. Delicado equilibrio de la nueva cúpula del partido. El conjunto morado ratificará a Irene Montero como número dos. Montero sustituye a Sia Errejón, que será candidato a la Comunidad de Madrid, dejando la portavocía del Congreso. El núcleo duro de Iglesias copa la ejecutiva. La suma de PP y Ciudadanos lograría una holgada mayoría absoluta si ahora volvieran a celebrarse elecciones generales, según el sondeo El Español Sociométrica. El partido de Albert Rivera se dispara en escaños, tres más que en la encuesta de enero. Unidos Podemos, lastrado por sus luchas internas y el desenlace de Vistalegre II, cae un punto. El PSOE, por su parte, consolida lentamente su recuperación tras el desplome que desencadenó la dimisión de Pedro Sánchez. Aprobar los presupuestos es una misión muy difícil y, aunque el gobierno central y el PP aseguran que lo intentarán hasta el final, ahora mismo lo consideran casi imposible. Y Mariano Rajoy parece tenerlo asumido. A pesar de todo lo anterior, el presidente no ha renunciado a sacar adelante los presupuestos del 2017. De hecho, ya ha mantenido reuniones internas con los responsables de todos los ministerios para avanzar en la preparación de las cuentas que tiene previsto presentar a finales de marzo. Nueva sesión tensa en el Senado a cuenta de Cataluña. Las acusaciones llegan a adquirir tonos gruesos. Así sucedió esta semana cuando la senadora de Esquerra Republicana de Cataluña, Mireia Cortés, se interesaba por la llamada Operación Cataluña, en la que se mezclaría el caso Puyol con las conversaciones grabadas en su despacho al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, o las sospechas en torno a la actividad del exalcalde Xavier Trías, entre otros asuntos. Y que, en opinión de la senadora, no son sino elementos de una conspiración orquestada desde la Moncloa. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. José María, conocíamos escasas horas antes del comienzo de este programa, y ya os voy a ir saludando, si os parece, uno a uno, la resolución judicial en el caso Bankia, para Rato y para Blesa. Penas de prisión para ambos. Efectivamente, y además, para Blesa, pues una pena bastante importante, porque son seis años de prisión, para Rato le han metido cuatro, y después se han ido graduando, porque hay muchísima gente condenada, 68 personas, hay penas de cuatro años, penas de tres años, penas de dos años y seis meses, e incluso algunas de menos de un año, que esos, si luego el Tribunal Supremo termina ratificando, pues no ingresarían en prisión. Pero, vamos, para Rato y para Blesa, sí, se ha repartido bastante, y todo por apropiación indebida. Ese es el delito que se les viene a imputar. Esa era la última hora, con respecto a uno de los casos más mediáticos y seguidos últimamente, tenemos novedades también con respecto al caso Nos, y es que finalmente Iñaki Urdangarín ni va a entrar, de momento, de forma cautelar, en prisión hasta conocer el pronunciamiento del Supremo, y por tanto, agotar los recursos en la vía procesal, ni tampoco se le ha exigido fianza. Os voy a pedir hoy a los abogados presentes, el resto de compañeros, que valoreis todas estas decisiones, porque entendemos que, desde el punto de vista ya mediático y social, son sensibles. Os saludo a todos, Antonio Iñán, ¿cómo estás? Bienvenido. Escuchábamos a José María hace un instante, Julián Bejarano, gracias. Buenas tardes. Por volver, Fernando Torres. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? César García de la Cruz. Caso Bankia, compañeros, hemos conocido ya la decisión judicial, que me gustaría, sobre todo, que los juristas, una vez conocida la información por parte de José María, valoraseis. Bueno, vamos a ver, esto es como todo, las sentencias son sentencias y deben de respetarse, al menos, porque estamos en un Estado de Derecho, en una democracia, por lo tanto, los jueces dictan una sentencia y nadie deberíamos de entrar en si es acertada o no acertada. En valorarla, sí. La valoración, pues esto va a depender de la visión de cada uno, ¿no? Ya se han salido a relucir algunos, ha salido, como bien dices tú, esta misma mañana, pero ya por la parte de la izquierda ha salido diciendo que es escasa, que es una sentencia que no es equiparable con el delito o con el supuesto daño que han producido, digamos, a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, por esa parte estaba todo claro, ¿no? Por la parte de los juristas como abogado, pues, hombre, es una sentencia que para empezar, para empezar, y ya a lo largo del programa, voy a intentar luego, en otra intervención, equipararla con la de Ronda Garín para ver un poco por dónde van los tiros, ¿no? Pero una sentencia, como dice mi compañero previo, que tiene pena de prisión, por lo tanto, en principio, ya... Con cumplimiento, entendemos, ¿no? Por los años que se imputan, entendemos que en ambos casos habrá entrada en prisión. A partir de dos años en España, el Código Penal ya exige la entrada en prisión, agotando los recursos correspondientes, con una sentencia del Supremo, que sea fija y tal, pero sí que es cierto que, en principio, los casos de corrupción que antes pasaban prácticamente inapreciables por la sociedad española, ya están empezando a pasar por los juzgados y ya empezamos a tener sentencias condenatorias con asunto de resultado de cárcel. Por lo tanto, yo creo que hemos avanzado en democracia bastante en ese aspecto. Yo, por mi parte, bueno, suscribo lo que han dicho tanto César como previo, lo has llamado previo a él, además se llama José María, suscribo... Me ha dicho mi compañero previo, digo, ¿sabes a qué se llamaba José María? Que yo suscribo 100% evidentemente lo que han dicho tanto José María como César. Lo que sí, yo tal vez por recalcar, que lo que... Una cosa es lo que como jurista tú puedes valorar y, por supuesto, como jurista, como persona, tenemos que respetar la sentencia... Más que valorar, opinar. No entraremos en valoración, mucho menos, vamos a faltar... Voy más allá. Es que incluso para poder opinar, lo que tendríamos que hacer es leer las sentencias. Porque muchas veces valoramos, opinamos en una sentencia por la persona objeto de ese procedimiento, no por el hecho. Y eso luego sí lo podemos ver muy bien en el caso, ejemplo en el caso del tema de nos. Pero a mí me parece bien, y suscribo, ya te digo, 100%, sobre todo lo que ha dicho César, de que ya era hora que en España se empiece poco a poco a ver que la justicia funciona contra todas las personas. Que personalmente, que mediáticamente, que ese es un problema también, que es que a la gente la envolvemos mediáticamente, la bombardeamos constantemente, y a mucha gente, después de todo lo que hemos leído, juristas o personas o no juristas o tal, ves la sentencia y dices, qué pena que no hubiera la guillotina. No. Estamos en un Estado de Derecho, hay un Código Penal que establece una sentencia, establece unas penas para determinados delitos y que esas penas las imponen los jueces según la valoración que ellos hacen de la prueba. ¿Estaremos de acuerdo? No estaremos de acuerdo, pero hay que respetarlo porque ese es el imperio de la ley. ¿Cómo acoge un ciudadano al final la figura que representa a Julián? En muchas ocasiones, decisiones como esta. Pues con cierta dificultad, porque no siendo jurista, lo que me sorprende es que ninguno de nosotros, bueno, yo sí voy a coger la bandera del ciudadano normal, donde tenemos la sensación de, aunque haya condena, de que siguen campando a sus anchas. Es decir, siguen disfrutando del beneficio de ser familia de la Casa Real, con lo cual... No, ahora hablamos del caso Blesa y Rato, luego entramos en Casa Real. Estamos con Blesa, Bankia. Me parece muy bien que les hayan condenado a penas de cárcel, lo que espero es que entren en la cárcel, muy importante, y siempre incido en que devuelvan el dinerito de curso legal. Es decir, que estos tipos hayan salido con fotografías, en cacerías, con cochazos, con festivales permanentes. Blesa, Blesa era un experto, un tipo que se sube el sueldo nada más llegar en el mes de noviembre, cuando le nombran presidente de Bankia, y se pone tres millones de euros de sueldo, es un personaje impresentable. Un tipo que podría haber sido presidente del gobierno, como Rodrigo Rato, que disfrute de una tarjeta, con la formación que el personaje tiene, que es un experto en derecho, un experto en economía, que roben el dinero a los impositores de Caja Madrid, me parece de una inmoralidad, de un calibre que la condena me parece pequeña, sinceramente. Creo que tienen que entrar en la cárcel, purgarlo, y si no tendremos que declarar la guerra a los Estados Unidos y rendirnos a los cinco minutos para que estos tíos cumplan alguno de ellos la pena. José María. Sobre todo porque es una entidad que estaba robando a manos llenas de sus propios clientes. 12 millones de euros. 12 millones de euros. En un momento donde estaban las swaps y estaban los productos estructurados y nos encontramos con las preferentes, preferentes perpetuas, a mi modo de ver, eso es una estafa. Eso debería de ser investigado criminalmente. Claro, porque es que vender un producto a una persona que no sabe valorarlo y encima un producto que es con carácter perpetuo, es decir, que no te puedes desligar salvo que alguien lo quiera comprar en un futuro, es tal abuso y además hacerlo masivamente con decenas de miles de afectados que eso debería ser e injusticia tenía que ser revisado. Con directrices a los directores de las oficinas de los pueblos para que a los señores de 85 años con su pobre pensión, con su pobre dinerito que confían en ese director les han engañado sistemáticamente. O sea, es un atraco a mano armada. Y ellos con su tarjeta Black viniendo a obtener réditos que eran ilícitos porque ellos tenían limitados sus salarios y de esa manera venían a burlar los controles que se establecían sobre eso. Pero, perdón, porque es que estoy un poco enervado con este tema porque es que hay que nombrar a los personajes que yo no recuerdo los nombres pero estaba un representante de la Casa Real, estaba un tipo que había podido ser presidente de gobierno, estaba Espotorno, estaba el director de los empresarios, el jefe de los empresarios de Madrid, estaba, esto es una locura, es una locura, diputados de Izquierda Unida, es un clan. El secretario general del PP, todos, 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 todos conmigo no cero. Y de Comisiones Obreras y de la UGT. Julián, no empecemos como en el otro programa, sois cinco, por favor, vamos a escuchar a Antonio. Sí, yo creo que, claro, visto, las sentencias pueden ser jurídicas y formalmente muy ajustadas a derechos, pero lo que se ve ahí claramente es que robar tiene cuenta. Tiene cuenta si estar dentro de la categoría de la gente, de los privilegiados, de quien se mueve el derecho muy a favor suyo. Y luego está una cosa que Julián también decía, es que aquí se habla mucho de gasto, de robo y tal, pero no hay reversión del dinero a donde ha salido. No te digo ya la entidad, es que la entidad tú lo has dicho bien, la entidad era una entidad que robaba a los ciudadanos y el dinero no repercute. Esa entidad la hemos rescatado con 30.000 millones de euros de todos nosotros y toda la gente que nos está escuchando. La sentencia también lleva aparejada la responsabilidad civil de la devolución de la cantidad y en este caso los jueces han sido muy acertados porque es más difícil cobrar solidariamente a todos que cobrar justamente a dos y les han imputado los 12 millones de euros de devolución a Rato y a Blesa. Bien, compañeros, Julián, no, Julián, Julián, tenemos hoy muchos temas y muy importantes así que vamos a ir con celeridad respetando y repartiendo el tiempo para todos. Por favor, caso nos, como saben ya conocíamos la sentencia por cierto especulábamos en la anterior edición del programa respecto a una filtración que finalmente se confirmó incluso clavó la hora del día siguiente en el que iba a ser ya oficialmente publicada incluso las penas estaban muy próximas se estimaban entre 7-8 años de prisión para Urdangarín yo voy más allá quizá esos 7-8 años correspondían a los casi 7 que finalmente se han imputado a Urdangarín y a los 8 y un poquito que se imputaron finalmente a su socio Diego Torres sentencia que también luego vamos a intentar calibrar en la medida de lo posible claro si se plantea la pregunta de son suficientes esas penas son escasas o excesivas todo es relativo en la vida depende de qué y sobre todo con qué otras resoluciones judiciales se comparen luego vamos a hacer ese ejercicio que además proponía César y que creo que es muy interesante tenemos mucha información al respecto esta semana en relación a diferentes casos y a decisiones judiciales sobre ellos y tendremos posibilidad de ponerlas en relación unas con otras y entender si existen diferencias y motivadas por qué de momento con respecto a esta sentencia compañeros me gustaría conocer también os planteo la misma cuestión vuestra valoración desde la perspectiva jurídica e incluso social como ciudadanos desde la perspectiva jurídica todo no es relativo ya te lo voy diciendo está tasado hay que graduar las penas es relativo en cuanto a que si son altas o bajas suficientes o no escasas o justas claro pero vamos a ver eso lo determina el legislador es que eso es una de nuestras desgracias la que existe aquí en españa sabemos que en nuestro derecho hay una horquilla entre un mínimo de años y un máximo luego está también la aplicación pero para poder aplicar esa horquilla hay unas normas a su vez específicas y hay que saber graduar eso es un pequeño arte también o sea que no es tan relativo o sea que tú a la hora de hacer una valoración o hacer una crítica o de una sentencia tú puedes una de las cosas que se pueden graduar es si esa sentencia ha sido certera o no certera a la hora de terminar las penas es cierto y es así José María pero el ciudadano que desconoce cómo funciona y nuestro sistema legal está muy especificado y está pues todo lo explícito que se puede pero la subjetividad obviamente está ahí y solamente tenemos como muestra las distancias que suele haber entre la petición de fiscalía lógicamente la abogacía que tiende al extremo contrario y finalmente la decisión de los magistrados en este caso que estábamos hablando de una petición de 19 años por parte de fiscalía para Urbán Garín que se han quedado en 6 años y 3 meses pero es que hay que ver los hechos que el fiscal declara aprobado unos hechos le aplica unos delitos y esos delitos les aplica una graduación si el tribunal considera que los hechos probados no son esos sino que son otros y a su vez esos hechos no corresponden a los delitos tal y como los calificaba fiscal sino que el concurso ideal o el concurso real y luego a su vez hay un atenuante hay lo que sea entonces no tiene por qué coincidir ni muchísimo menos pero no porque sea subjetivo sino porque el tribunal al fijar cuáles son las cuestiones controvertidas es decir esto es lo que ha ocurrido en realidad pues le aplica una graduación que además no se puede escapar de ella tú cuando tú dices un delito de 1 a 3 años tienes que aplicar el grado intermedio que son 2 años que hay un atenuante ya puede ser algo más algo menos si hay un agravante algo más que hay 2 agravantes más todavía eso está tasado luego también está la imputación concretamente de los tipos penales hay unos las propuestas los planteamientos una decepción si me pregunto mi opinión es una decepción vamos a hacer una cosa vamos a poner una imagen nuestro primer pantallazo como llamamos técnicamente que va a tratar de mostrarles las penas la decisión total para los principales imputados las peticiones de condena y finalmente en que se han quedado las penas según las magistradas que como contamos además en la semana anterior hubo discrepancia entre ellas hasta el último instante con respecto a algunos puntos de esa sentencia puntos que al final no han sido incluidos por tanto en cuanto a comentarios relativos a la Casa Real ha sido un pronunciamiento muy laxo no se ha referido directamente a la Casa Real como institución y se han limitado a la condena de los imputados Ritchie realizado vamos a poner el pantallazo primero por favor si tienen recuerdo y constancia de las dos principales para Iñaki Urdangarín para Diego Torres inmediatamente después de conocer las mismas se planteaba sobre todo el espectador que iba a pasar realmente entrarían en prisión de manera preventiva hasta que se agotara esa vía procesal es muy común que haya recursos hasta última instancia en este caso se llegará al Supremo pero y mientras tanto podemos estar hablando de una dilación incluso de años en algunos casos se decreta por explicar a nuestros espectadores la prisión provisional en otros la libertad bajo fianza y en otros como es este supuesto la libertad provisional sin fianza ¿en qué se resume esto? que Iñaki Urdangarín y Diego Torres no entrarán a prisión ni se les ha requerido el depósito de fianza fianza que por cierto si era solicitada por Fiscalía en una cuantía de 200.000 euros para el caso de Iñaki Urdangarín y a mí me parece incluso llamativo que eran 100.000 los euros de fianza que se proponía por parte de Horat para Torres cuando la pena ha sido superior que también me gustaría que esto nos lo explicaseis a ver perdón Antonio solo como opinión porque yo no puedo valorar jurídicamente las sentencias pero que el tribunal permita ha permitido que Urdangarín evite por ahora la cárcel sin fianza alegando arraigo en Suiza por un lado y buena conducta si lo de robar es buena conducta por otro me parece desde la calle cuando menos curioso vamos a dejarlo con un calificativo que no ofenda a nadie yo vamos a ver el problema es que la justicia no es infalible la justicia está impartida por hombres por hombres y mujeres como es este caso y claro yo insisto se valoran unos hechos se juzgan unos hechos y no hay que tener en cuenta si al que yo estoy juzgando es de la casa real o es un señor normal es un fontanero es un arquitecto no se valoran unos hechos y valorados unos hechos el juez es el que por ley tiene que establecer la pena y ahí lo ha explicado perfectamente José María el delito de robo tiene una pena concreta que luego se puede ir graduando conforme a las circunstancias agravantes que pueden existir y demás y la pena podrá ir hacia arriba o hacia abajo y luego el tema de que entren o no entren ahora en prisión yo en 30 años de ejercicio de la abogacía de prácticamente a diario en los juzgados yo he tenido pocos casos en los que se les haya metido en prisión durante el tiempo que pueda tramitarse un recurso y además creo yo ahora llevo 5 años que no estoy ejerciendo como tal pero José María a lo mejor nos puede decir yo creo que ahora mismo que el Tribunal Supremo a la sala segunda que es la de lo penal que es la que tendría que ver el recurso no tarda tanto como por ejemplo la civil y la civil te pasa 5 o 6 años para un recurso yo creo que no se va a tardar tanto pero también depende del juez y exclusivamente del juez decidir si esa persona mientras dure el recurso entra o no entra estoy de acuerdo con Antonio en una cosa la gente el común de la gente de la calle esas cosas no las entiende y yo lo comprendo hay que matizar perdón es importante perdón Antonio un segundo por favor hay que matizar no estamos en ningún caso siquiera planteando la posibilidad de que Iñacos Bangarín no llegue a entrar en prisión y a cumplir la parte de pena que le corresponda estamos hablando de prisión provisional hasta que se pronuncie el supremo con respecto al recurso planteado es decir Iñacos Bangarín entrará en prisión el tema es que lo hiciera ya en el caso de decretar esa prisión provisional o que lo haga en su momento ratifica esa sentencia bueno es efectivamente imaginemos que dice que la suelve pero si hay una diferencia en la situación actual y vosotros los juristas lo sabéis que los que están en esta situación suelen firmar dos veces al mes el 1 y el 15 y a Urdangarín le han puesto solo una vez eso es lo habitual eso es lo habitual y los juristas lo saben por favor José María por alusiones le planteaba unas preguntas Fernando me gustaría que respondiera es cierto que entra dentro de la potestad del juzgado el venir a apreciar si existe algún tipo de riesgo de fuga pero a mí lo que me fastidia de esta situación es el doblar a cero al señor Miguel Bernal de manos limpias le han metido en prisión seis meses mira que un hombre de 74 años que vive en Madrid que no tiene posibilidades de irse a ni que su madre está viva le han metido seis meses en prisión por riesgo de fuga no se sabe muy bien donde se podía el hombre fugar ya este señor cuando ya tiene una condena que no es firme es cierto pero ya tiene una condena y que encima está residiendo en el extranjero se va de rositas ni siquiera con una fianza que yo por una cuestión de vergüenza torera le habría puesto una fianza de 50.000 euros decir mira te vas a quedar a la calle pero al menos deposita aquí 50.000 euros es que ni tan siquiera eso ese doble rasero a la hora de medir a ver por favor dejadme ordenar esto por favor son muchos los temas importantes y el tiempo hay que medirlo manos limpias también ha sido condenada a pagar en costas la defensa de la infanta absolutamente injusto porque para que te condenen en la vía penal al pago de las costas siendo tu acusación tienes que haber operado con temeridad o mala fe cuando resulta que manos limpias había elevado recursos a la audiencia provincial y la audiencia provincial le había dado la razón diciendo que tenías que ser enjuiciada a la infanta por los delitos que le quería imputar manos limpias además concretamente la audiencia fue la que subrayó que ahí podía haber un delito fiscal no puede haber temeridad a mala fe porque es que la audiencia antes ha refrendado esa acusación porque se le imponen las costas a manos limpias que yo lo podría entender si resulta que eso no hubiese sido refrendado ni por el juzgado de instrucción ni por la audiencia provincial eso lo podría comprender porque es una cabezonería pues usted sabrá si obliga a alguien a llegar hasta el final ahora en este caso cuando ha sido esto más que trillado tanto por el juez Castro como por la audiencia provincial en su día diciendo que eso tenía que ser enjuiciado ¿por qué se le imponen las costas? para liquidar el sindicato o sea si ya estaba tocado ahora mismo ya está liquidado ¿qué es lo que piensan los jueces? bueno pues hemos conocido al menos alguna pincelada a través de la entrevista que ha llevado a cabo ABC a Pedro Orrach de la Fiscalía Anticorrupción quien afirmaba lo siguiente textualmente y así aparecía en portada del diario de hace unos días a la infanta se la ha sentado en el banquillo por ser quien es el criterio es pedir prisión preventiva para penas superiores a 5 años afirma así sobre el futuro de Iñaki Urdangarín es esa propuesta que antes comentábamos y que finalmente la decisión de la magistrada no ha apoyado y por un lado ¿cuál es la posición de los políticos? ¿en qué lugar se han situado los representantes de nuestros principales partidos? vamos a escucharlo Tras la condena a 6 años y 3 meses de cárcel a Iñaki Urdangarín y la absolución de la infanta Cristina las reacciones no se han hecho esperar desde el gobierno no han querido valorar la sentencia pero han insistido en que nadie está al margen de la ley España es un estado de derecho que todo el mundo está sometido al imperio de la ley que nadie está por encima ni al margen de ello El Partido Socialista ha querido mostrar su respeto ante la resolución y han recordado que la justicia en España funciona Creo sinceramente que este también ha sido un juicio ejemplar en todos los sentidos y así lo valoramos nosotros y por tanto nuestro respeto es máximo a la resolución de los jueces pero desde Podemos ven insuficiente la condena y creen que sea absuelto a la infanta por ser quien es Nos sorprende profundamente que con esos hechos que con esos hechos en el 99,99% de la situación en otros procesos judiciales en el que la condenada o la supuesta acusada hubiera sido una persona ajena a la casa real hubiera sido una condena Y desde Ciudadanos han asegurado que cuando se deja trabajar a la justicia esta cumple sus funciones Hay que dejar trabajar a la justicia hay que intentar no interferir desde el poder político pero que al final el trabajo se hace y cuando se considera que alguien ha incumplido la ley y hay pruebas suficientes pues se condena con independencia de quien sea esa persona de la relevancia que tenga Y es que pese a no ser condenada por ningún delito la infantasía ha sido considerada responsable como partícipe a título lucrativo de parte de los fondos desviados por su marido es decir que disfrutó de ellos pese a no saber que eran ilícitos por lo que debe devolver al Estado 265.000 euros Tenemos que hacer una pausa para irnos a publicidad a la vuelta terminamos de comentar este tema y el resto que después les recordamos en nuestros diferentes sumarios hasta ahora mismo nos vemos en el próximo CC por Antarctica Films Argentina